¿Cómo están todos? Bienvenidos a este video y los dejo a continuación con esta información que les puede gustar. México independiente Los primeros reconocimientos a la nación independiente provinieron de Chile, Gran Colombia y Perú. En 1825 los Estados Unidos reconocieron a la nueva nación con los límites de 1820 establecidos por el gobierno estadounidense y la corona de España. En el tratado de Adams-Onís. Los límites estaban fijados por el paralelo 42, las rocayosas, el río Nexpetle, el río Rojo y el río Sabina hasta desembocar en el Golfo de México. Bueno, espero que te haya gustado este video. Espero que te suscribas, me ayudes a compartirlo, darle like y esperes más videos así para aprender todos juntos. Bye.